Hola, bueno hoy vamos a hablar de aromáticas. Es muy importante tener en claro qué tipo de aromáticas podemos tener en casa y aparte las aromáticas, el cultivo de aromáticas nos dan muchísimas ventajas. Una de esas es que no hay excusas para no cultivar aromáticas. Las aromáticas son todo terreno, se pueden tener en una maceta chiquita, grande, en un patio, en una terraza, en un balcón, en la huerta misma. No necesitan gran espacio. Hasta nos podemos hacer una mini huerta en el balcón con distintas macetas y distintas aromáticas. Otra de las ventajas de las aromáticas es que no las tenemos que resembrar en general todos los años. Excepto la albahaca, que la albahaca hay que cuidarla un poco del frío, es más de verano. El resto duran todo el año y varios años. Yo de hecho tengo romero, tengo orégano, laurel, que esos duran durante mucho tiempo y están siempre bien. O sea, no tenemos que resembrarlos. Y la tercera ventaja de tener aromáticas en la huerta es que repele las plagas si las ponemos en la huerta. Con el olor tan intenso que tienen, entonces hacen que muchos, muchas de los bichitos se escapen y no estén dentro de nuestros cultivos. Así que no tenemos excusa para no cultivar aromáticas. Entonces hoy vamos a ver algunas y en el próximo video vamos a ver otras aromáticas más para tener nuestra propia huerta en casa, en el balcón o donde ustedes quieran. Este es un orégano que lo tengo hace muchos años, hace más de 6, 7 años. Era chiquitito y una de las ventajas del orégano es que va siendo raíz y va siendo nuevas plantitas. Lo voy cortando y lo voy secando. Después les voy a mostrar cómo es que lo consumo. Pero se fue haciendo grande. Yo igual lo voy como recortando porque si lo dejo se me va a cubrir todo. Y les quería mostrar el orégano, acuérdense que se puede usar de fresco o seco. Les voy a mostrar cómo esta es la planta. Pero ven, por ejemplo, acá sacó como un hijito. Entonces podríamos hacer así. Ven, cortamos de acá que está el tronco principal. Y ya está, este es un hijito nuevo que ha sacado el orégano. Un olor hermoso. Entonces lo que puedo hacer ya es hacer una plantita nueva. Le pongo tierra y ya me queda una plantita nueva de orégano. Es muy fácil de reproducir y me dura por temporadas y temporadas. Acá tengo otras más. Se pueden ver. Estoy haciendo hijitos nuevos para poner en una huerta nueva. Es muy fácil de sacar. Ahora le pongo tierra encima y ya me queda la nueva planta de orégano. Y acá les muestro cómo hago para empezar a cosechar el orégano. Tengo poco para cosechar porque lo corté hace poquito. Pero les quiero mostrar. Busco las... Se me vuela. Busco las ramas más largas. ¿Sí? Y voy cortando. Yo lo que hago con esto es lo lavo. En general, en realidad está limpio porque está lavado por el mismo riego y por el agua de lluvia. Pero yo le doy una lavadita y lo dejo arriba de un diario. Así. Más que nada para sacarle todos los pastitos que no existen. Ven acá, por ejemplo. Esto yo después lo corto así. Y le saco el tronco. Lo lavo y lo dejo secar. Y lo dejo secar mucho tiempo. Cuanto más seco sea el clima, más rápido se va a secar. Lo dejo secar 15 días, una cosa así. Y después lo empiezo a... Ahora les voy a mostrar cómo lo empiezo a moler para guardarlo seco y usarlo. Otra aromática que tenemos que tener en la huerta es el romero. Este también lo compré de un plantín muy chiquitito y solo va creciendo año a año. Hace varios años que lo tengo también. Y para reproducirse también es fácil. Lo vamos a explicar en otro momento. Pero hay que buscar las ramitas que ya están marrones. No, las puntitas verdes. Y hay que cortar un pedazo de estas y envolverlas en una servilleta de papel húmeda. Y va solita, va a empezar a hacer raíces. Eso en otro momento también se los voy a mostrar. Pero el romero también nos dura durante años. Y también tiene un olor característico muy fuerte que espanta a los pichitos. Y por último acá tenemos el perejil. El perejil, lo bueno del perejil tiene muchas ventajas. Una de las cosas es que tenemos que dejar siempre de año a año una planta de perejil para que haga semillas. Entonces lo vamos dejando, no lo cortamos y solito va a semillar. De una sola planta de perejil me salieron un montón. Me salieron todas estas. Estaba hasta acá porque ya las usé. Salen muchísimas. De una sola planta salen muchas semillas. Podemos hacer muchas plantas de perejil. Todo el perejil que tengo en la huerta es propio, digamos, de las semillas que sacaron mis propias plantas. Y otra de las ventajas que tiene el perejil también, que es importante, es que pueden sembrarlas en una maceta chica. Estar apretaditas y salen bien también. Acá si pueden ver, en estas macetitas de papel planté perejil. Tenemos el perejil plantado con estas mismas semillas. Ven que acá ya empezó a sacar las primeras hojitas. Esto si lo pasamos a una maceta más grande, podemos separarlo en dos y ponerlo en dos macetas. Pero aunque queden juntos, después podemos ir raleando. No hay que separar una por una porque se nos romperían. Y acá ya tengo de los mismos, de otra camada, digamos, pero de las mismas semillas, que ya empezaron a salir como en forma independiente. Esto directamente lo puedo pasar a la huerta o si no, dejarlo en una maceta que no tiene problemas el perejil en crecer así. Bueno, y este es el método que encontré yo para, una vez que el orégano está secado, como para molerlo, digamos, para guardarlo así. Entonces, de cada ramita yo uso un colador, que en realidad este tiene agujeritos grandes, pero si es más chiquito es mejor todavía. Entonces voy poniendo las ramas, las limpio así, una por una. Y entonces vamos sacando todas las hojas de cada ramita. Acuérdense que el orégano también se puede comer fresco, directamente cortado, pero esto, bueno, dura mucho más. Y entonces después con la mano vamos raspando sobre el fondo del colador y se va moliendo. También se podría hacer así, pero es más difícil. A mí me resulta mejor así, ¿ven? Bueno, entonces ahí ven cómo vamos triturando el orégano. Nos va quedando acá todo el orégano triturado, para guardar en un frasco de vidrio. ¡Suscríbete al canal!